La presencia de dos frentes fríos sobre territorio mexicano causará condiciones de frío y lluvias en varios estados del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que las bajas temperaturas no cesen a causa de la entrada del Frente Frío 24 por Baja California, mientras que el Frente Frío número 22 se desplazará sobre el Golfo de México y el Oriente del país. El Frente Frío 24 ocasionará ambiente gélido, con nevadas en el noroeste y norte de México. Además, en combinación con otros fenómenos climatológicos, se espera un descenso de temperaturas hasta los menos 15 grados centígrados. El Servicio Dependiente de la Comisión Nacional del Agua alertó que el termómetro podría marcar temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius y heladas en sierras de Chihuahua y Durango, mientras que se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Zacatecas. Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados Celsius con heladas en las montañas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Mientras que el termómetro podría marcar de 0 a 5 grados en sierras de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Tamaulipas. El pronóstico del clima también alerta por posible caída de nieve o agua nieve en las montañas de Baja California, Chihuahua y Sonora. Debido a las bajas temperaturas que se espera se registren en varios estados del país, autoridades llamaron a extremar precauciones, abrigarse e hidratarse adecuadamente, poniendo especial atención en enfermos crónicos, niños y adultos mayores. Finalmente, en el Valle de México habrá cielo parcialmente nublado por la tarde. En algunas zonas de la Ciudad de México se prevé temperatura mínima de 8 a 10 grados Celsius, mientras que en Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 0 a 2 grados y la máxima de 18 a 20 grados Celsius.